Voy a esperar a María Con este tunerito lindo mamita linda ven a bailar Con este tunerito lindo mamita linda ven a bailar Hoy camino a la playa en un buen arenal Hoy camino a la playa en un buen arenal Voy a mirarle a María su cadera al caminar Voy a mirarle a María su cadera al caminar Con este meneíto ay vamos a bailar Con este meneíto ay vamos a gozar Con este tunerito lindo mamita linda ven a bailar Con este tunerito lindo mamita linda ven a gozar Voy camino a la playa en un buen arenal Voy camino a la playa en un buen arenal Voy a llevarme a María en mi barco a navegar Voy a llevarme a María en mi barco a navegar Con este meneíto ay vamos a bailar Con este meneíto ay vamos a gozar Con este tunerito lindo mamita linda ven a bailar Con este tunerito lindo mamita linda ven a bailar Ay negrita linda ay vamos a bailar Ay negrita linda ay vamos a gozar Ay negrita linda ay vamos a navegar Ay negrita linda ay pa' la madrugá Ay negrita linda ven a bailar Este meneíto del arenal Ay negrita linda ven a bailar Este meneíto del arenal Oye negrita linda hoy observed Música Música Gracias por ver el video.